Hola, hoy seguimos con información valiosa para reconocer esa sabiduría que tenemos, para recordar esa sabiduría. Y ahora te voy a invitar a que tomes una inhalación profunda, una exhalación profunda, inhalas, exhalas. Y vas a relajar completamente todo tu cuerpo para recibir esta información, si está bien para ti, cierras tus ojos, si no dejas tus ojos abiertos. Y respiras y te permites recibir estas palabras. Hoy trato bien a todas las personas que encuentro en mi camino. Respeto y apoyo sus ideas y decisiones. Sin emitir opiniones que no me han pedido. No busco recibir consuelo de ellos, ni ser escuchado. Por el contrario, soy yo quien en todo momento aprovecho cualquier oportunidad para servir y dar lo mejor de mí. Tomas una inhalación profunda, una exhalación profunda. Y te invito a que reflexiones a estas palabras, reconociendo que tu capacidad de servicio es muy amplia y que puedes dar lo mejor de ti mismo, siempre. Respetando, agradeciéndole a los demás y siendo un gran ejemplo para la sociedad. Tomas una inhalación profunda, una exhalación profunda y sientes como incorporas esa información en tu cuerpo físico, en tus células, en tus tejidos. Sintiendo que eres un instrumento, aquí en la tierra, para dar lo mejor de ti. Tomas otra inhalación profunda, una exhalación profunda y muy despacio abres tus ojos. Namaste ¡Cuándo sería la solución!